Uno revisa, por ejemplo, la resolución 679 de licencias ambientales de Darla, por la cual legó la licencia ambiental a Montec, y uno se da cuenta que en los considerados de esta resolución, para llegar a esa licencia ambiental, la autoridad ambiental tuvo en cuenta aspectos fundamentales que fueron aprobados y debatidos en este recinto por el Consejo Municipal. Cómo la licencia ambiental, el ANDA, antes de hacer la revolución, valoró aspectos que fueron aprobados en el Consejo Municipal, y a la comunidad si no le dice eso, a la comunidad si no le dice que el Consejo sí está haciendo control político y que el Consejo sí tiene que ver cuando tiene que ponerse a un proceso de ambiental, social o económico. Voy a permitirle leer algunos afaces de la resolución expedida por el ANDA cuando negó la licencia ambiental, y así fueron con los documentos de la mano.